Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo crear cuestionarios con Microsoft Forms. Podremos crear encuestas, escámenes, formularios, cuestionarios... Así recogeremos los datos que necesitáramos y podremos incluso crear autoevaluaciones online. Como dice Microsoft, podremos enriquecer el aprendizaje online de nuestros alumnos. Y más adelante, una vez que recogemos esos datos, tratarlos con Excel, aunque Microsoft Forms también te da la opción de visualizar esos datos. E incluso podremos agregar vídeo a nuestras preguntas. Así que, ¡vamos a ello! Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página de Microsoft Forms. Una vez que ya estamos en esta página, podremos darle a programar gratis o incluso a iniciar sesión. Si tú le das a iniciar sesión y tienes una cuenta de Microsoft, ya aquí introducirás tu correo electrónico y podrás darle a siguiente para acceder a Microsoft Forms. Y si no, pues le daremos a crear un nuevo correo electrónico, una nueva cuenta en Microsoft y cederemos a Microsoft Forms. Una vez que ya estamos en nuestra página de Microsoft 365, tenemos a la izquierda una serie de herramientas. Por ejemplo, podemos tener Word, Excel, PowerPoint y a la izquierda también tenemos Forms. Si vemos que no nos aparece Microsoft Forms, lo que haremos será darle a los puntitos del gofre. Y aquí, en aplicaciones, debería aparecer Forms. Si en ese lugar no nos aparece Forms, podemos de nuevo acceder a todas las aplicaciones. Y aquí, en todas las aplicaciones, ya sí que debemos encontrar Microsoft Forms. Una vez que encontramos Microsoft Forms, accedemos a la herramienta de Microsoft Forms. Y una vez que ya estamos aquí, tenemos de nuevo nuestra pantalla principal. Tenemos aquí abajo los grupos a los que pertenecemos y aquí arriba aquellos cuestionarios que hemos trabajado recientemente. Sí que podemos darle a nuevo cuestionario aquí o incluso a un nuevo formulario. Con un nuevo formulario lo que sí que tenemos es algunas opciones más. Así que vamos a darle a nuevo formulario. Y ya se crea nuestro nuevo formulario en blanco. A la derecha nos aparece una pantalla de estilos que podremos de temas que podremos aplicar a nuestro formulario según nos interese o nos guste más unos u otros. Y una vez que tenemos nuestro diseño inicial, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el título. Entonces vamos a poner, por ejemplo, evaluación, evaluación del profesor. Vamos a crear un cuestionario para que el alumno nos evalúe. Date cuenta que ya aquí aparece el nombre que hemos puesto al título a nuestro formulario. Una vez que le hemos dado un título de evaluación del profesor, vamos aquí a darle una pequeña descripción. Bueno, pues ya tenemos nuestro título y nuestra descripción. Y ahora que ya tenemos nuestro título y nuestro subtítulo que le da información al formulario, sí que también si hacemos clic aquí le podemos insertar una imagen. Estas imágenes, por ejemplo, podemos extraerlas desde Bing con imágenes que sean de Creative Commons. Por ejemplo, yo había buscado profesor y nos había dado estos resultados. Puedo descargarlas también si tengo el disco de OneDrive o incluso cargarlas de tu propio ordenador. Así que directamente cogeremos una fotografía de un profesor y la insertaremos. Le debemos agregar. Y fíjate como ya lo tenemos aquí nuestro formulario con nuestro título y nuestra fotografía. Ahora, ¿cómo quedaría para verlo tanto el estudiante o cualquier persona que no esté editando, sino que tenga que rellenar ese formulario? Pues le tenemos aquí arriba a la derecha vista previa y así quedaría en el formato de PC. Si yo quiero verlo cuando está en móvil, fíjate cómo lo pone en formato de móvil. Bueno, así iremos viendo cómo va quedando nuestro formulario. Así que le damos atrás y continuamos editando. Al agregar nuevo nos aparecen diferentes opciones. Podemos tener una que sea típica de opción elegir. Podemos introducir texto, calificación, fecha o incluso aquí tenemos más opciones, como una clasificación, cargar al archivo e incluso diferentes secciones dentro de nuestro formulario. Así que vamos a comenzar con la primera que sería opción. Aquí vamos a introducir el texto que queremos preguntar a nuestros alumnos. ¿Cómo ha sido el ambiente de trabajo en clase? Podríamos incluso darle aquí algunas opciones. Por ejemplo, pues ha sido muy mal. Nuestras opciones podríamos incluso introducir alguna imagen si estuviese relacionada o incluso una imagen aquí si estuviese relacionada con la pregunta. E incluso podemos aquí a la hora de opciones que tenemos aquí, por ejemplo, podemos darle a que nos permita varias respuestas, no una única respuesta o incluso que la respuesta sea obligatoria. Finalmente, aquí tenemos una serie de opciones, como por ejemplo, que las muestren un menú desplegable. Si yo le doy menú desplegable, le doy a vista previa y fíjate como ahora ya sí que nos sale aquí un menú desplegable. De la otra forma nos saldría una multiopción. Vale, y finalmente podemos incluso decirle agregar ramificación. Bueno, o podríamos ordenar aleatoriamente esta respuesta si es un tipo cuestionario, test, y agregar ramificación, que lo que nos hace es que según el tipo de respuesta nos envía a una sección o a otra. Por ejemplo, si el ambiente ha sido muy mal en clase y queremos recabar más información sobre ese ambiente, podríamos tener aquí más secciones, como hemos visto antes, y enviar a ese alumno a esa sección. Como hemos visto ramificación anteriormente, vamos a ver, por ejemplo, si el alumno nos dice que el ambiente ha sido malo o muy malo. Para ello, ¿qué es lo que haremos? Pues mira, podemos crear una sección que sea nueva aquí y entonces aquí el alumno nos deberá de explicar por qué ha sido muy malo. En esta sección ya sí que podremos conectar con que el alumno comente con un nuevo tipo de respuesta. En este tipo sería testa. Y lo tenemos configurado para que sea una respuesta corta. Si necesitamos mucho más texto, le diremos que es una respuesta larga. Y aquí el alumno puede abrir este cuadro de texto y hacerlo más amplio. Si le deseamos que sea obligatoria, podríamos darle aquí. Y finalmente incluso podríamos agregar alguna ramificación para que volviese de nuevo al cuestionario. Bueno, continuamos con el cuestionario. Así ya tenemos, hemos visto las preguntas de respuesta de texto. En este apartado será de calificación y con estrellas vamos a intentar que el alumno nos indique su satisfacción a través de puntuación de niveles. Ahora en nuestro cuestionario con estrellas sí que vamos a realizar aquí la pregunta. Por ejemplo, vamos a decir cómo ha sido convivencia en grupo. Esto, aquí podemos cambiar el número de niveles. Podríamos decirle que sea hasta 10 y en vez de estrellas podemos decirle que sean números. Nos da opciones de cintas o de likes o caritas o trofeos. Bueno, entonces nosotros le vamos a dar números y así el alumno. Vale, y aquí incluso le daremos que sea obligatoria. Oye, y fíjate que aquí incluso podemos poner un subtítulo. Y aquí ya podríamos incluso introducir esta encuesta, esta pregunta de forma numérica. Vamos a ver cómo quedaría y ya tendríamos aquí, fíjate cómo podríamos, teníamos aquí nuestro menú desplegable o incluso cómo ha sido la convivencia en grupo. Sí que también, además, Microsoft Phone nos da la opción de lector inmersivo, que lo que hace es leernos para aquellas personas que tengan dificultades con la lectura. ¿Cómo ha sido la convivencia en el grupo? Va leyendo las preguntas del formulario. Fíjate cómo aquí ya nos aparece un asterisco rojo porque esta pregunta es obligatoria. Y vamos a continuar creando nuevas preguntas. En este caso ya tenemos nuestras dos preguntas y vamos a crear una tercera. Así que seleccionamos aquí, insertamos nuevo y vamos a crear una de fecha. Aquí en esta pregunta lo que haremos será preguntarle al alumno, por ejemplo, cuando desea que se celebre la semana cultural. Y aquí él podrá responder la fecha donde le desea que se celebre. Así finalmente lo podemos dar a vista previa. Y fíjate cómo aquí el alumno, cuando desea responder, le sale el horario, el calendario y puede elegir la fecha que desea que se realice la semana cultural. Una vez que yo ya tengo esto, una serie de preguntas, puedo, incluso, puedo organizarlas hacia arriba o hacia abajo como si fuesen etiquetas. O incluso, una vez que yo estoy en la pregunta, con las flechas hacia arriba y hacia abajo, puedo ordenar las preguntas y respuestas. Y ahora vamos a ver otro nuevo tipo de preguntas, la multi-opción, Likert. Aquí con Likert, por ejemplo, tenemos que realizamos una pregunta y según una serie de instrucciones podemos tener una serie de opciones. Así que vamos a verlo con un ejemplo práctico. Bueno, pues ya nada, ya hemos creado este tipo de pregunta, donde tenemos aquí diferentes opciones y aquí diferentes respuestas. Y ya vamos marcando tanto las opciones que tenemos como las instrucciones que tenemos aquí a la izquierda. Así que fíjate cómo Microsoft Forms nos deja elegir entre diferentes sugerencias que nos hace. Pero bueno, en este caso no nos incluye. Y una vez que ya lo hemos terminado, podemos darle a vista previa para ver cómo quedaría. Entonces fíjate cómo este tipo de pregunta, donde he encontrado principales dificultades, según la falta de concentración, falta de estudio, tal. Si le he tenido veces, otras veces, con frecuencia, podemos crear una matriz de resultados. Y continuamos ahora creando nuevas preguntas. Por ejemplo, imagínate que el alumno, una vez que hemos editado esta pregunta, bueno, imagínate que tenemos que insertar un nuevo tipo de pregunta. Y aquí, por ejemplo, te voy a mostrar la de cargar archivo. Cargar archivo, lo bueno que nos deja es que podemos limitar un tamaño de archivo que queremos que pueda cargar a la plataforma el alumno. Y por ejemplo, si ha realizado un trabajo, pues sube. Aquí podríamos darle en título. Entonces podemos limitar el número de archivos que puede subir el alumno y el tamaño que puede subir. En las opciones, por ejemplo, fíjate como ya nos lo dice aquí, que está limitado un archivo con 10 megas de tamaño máximo y que los archivos que permite son de Word, de Excel, o Wordpoint, PDF, imágenes, vídeos y audios. Así finalmente tenemos aquí en vista previa cómo quedaría. Y entonces a cargar archivo ya nos abre el archivo que queremos subir. Por ejemplo, vamos a subir este. Fíjate cómo lo sube. Ya aparece la barra de indicadora de subida del mecanismo. Y así ya podría enviar el alumno ese archivo. Y continuando con los tipos de pregunta, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, insertar una nueva pregunta y del tipo clasificación. Fíjate, aquí podemos incluso realizar una pregunta y que clasifique para que luego se vaya arrastrándolo, poder ir clasificando la respuesta. Vamos a ello. Y así tendríamos nuestra pregunta para que el alumno pueda clasificar las respuestas. Así, si le damos a vista previas, podemos ver cómo, por ejemplo, aquí ya el alumno puede con las flechas ir seleccionando aquellas respuestas que cree más importantes unas frente a otras. Y ya nos queda la última opción que le damos aquí, editamos una de las preguntas. Bueno, vamos, por ejemplo, la última pregunta y le damos a insertar una nueva. Donde queramos insertar una nueva, le damos a la pregunta e insertamos una nueva en la parte que queramos insertar una de las preguntas. Vamos a ver Net Promoter Score, que ya lo habíamos visto muy parecido al de calificación con estrellas, pero que lo habíamos cambiado del 0 al 1. Entonces, fíjate, como aquí nos da un ejemplo, pregunta, habría que cambiarlo y nos da la opción de respuesta entre 0. Si editamos, por ejemplo, el texto, también nos da la opción de ponerlo en negritas, inclusiva, si ya queremos cambiar lo que es el color, el tamaño de la pregunta, si queremos que sea con numeración o con viñetas. Así que la pregunta del texto siempre la podemos modificar y cambiar a nuestro gusto. Bueno, y ahora que ya hemos visto casi todas las preguntas, todos los tipos de preguntas, ahora lo que sí vamos a hacer, por ejemplo, aquí tenemos una sección 2. Oye, fíjate, yo puedo duplicar esta sección, puedo quitar esta sección, solo la sección o la sección y las preguntas, mover esta sección si tuviese varias o incluso agregar ramificaciones. Así que quitaremos la sección y las preguntas y, fíjate, como ya solo teníamos la sección principal, por así decirlo. Y ahora vamos a ver cómo cambiar el tema del formulario. Fíjate como aquí a la derecha nos dice que incluso podemos agregar un temporizador a nuestros cuestionarios. Por lo tanto, eso es muy útil si queremos darle un tiempo para que respondan a las preguntas. Para ver así ese estilo del formulario, le damos aquí a estilo y nos aparecen las opciones de estilo que le podemos dar a nuestro formulario. Como puedes ver, aquí a la derecha tenemos algunos tipos de estilo ya predeterminados para los formularios de Microsoft. Por ejemplo, podría elegir alguno de estos y fíjate como ya cambia el tema, cambia la imagen, etc. Si yo no deseo este tipo de estilo, bueno, puedo volver al anterior o incluso pues aquí o elijo todos estos o aquí le doy a ver todo aquí a la derecha y puedo incluso elegir colores sólidos. Además, también podemos incluso incluir imágenes al fondo con otro tipo de colorido e incluso podríamos añadir música de fondo y podríamos aquí añadir, por ejemplo, algún tipo de música de fondo para que suene mientras está rellenando, completando ese formulario de Microsoft Forms. Y ahora que ya hemos configurado el fondo de nuestro formulario o el tema de nuestro formulario, lo que sí que podemos hacer es recopilar respuestas. Y fíjate como aquí, oye, cualquier persona puede responder, no me deja, solo me deja las personas de mi organización. ¿Y por qué es eso? Porque según por la protección a la que tenemos, por la seguridad a la que tenemos la organización, pues nos dice que solo se permite subir archivos a aquellos usuarios que sean de la organización. Por lo tanto, imagina que yo quiero que todo el mundo pueda completar este formulario. Por lo tanto, aquí esta pregunta de subir el archivo del último trabajo la voy a eliminar. Y ahora fíjate como sí que ya cualquier persona pueda responder a este tipo de formulario. Así evitamos lo que son virus, etc. Pero si tú estás trabajando en tu entorno con tus alumnos, le puedes dar la opción de subir los archivos siempre que estén dentro de la organización de trabajo. Sí que puedo incluso la organización, seleccionar las personas, registrar los nombres de esas personas y en este caso una respuesta por usuario. Muy útil para que no se repitan las respuestas o incluso puedo aquí añadir personas específicas para así aquí escribir los nombres de las personas que deben de completar ese formulario. Una vez que ya tendríamos esto configurado, sí que podemos ya compartirlo a través de un vínculo. Podemos mandar una invitación a algunas de tus personas de tu lista de contacto. Podemos incluso generar un código QR para que los alumnos con el móvil enfoquen el código QR y contesten el formulario o incluso un código para insertarlo en una página web. Además de esto, podemos acceder a otro tipo de configuración. Así nos podemos ir aquí a los tres puntitos donde tenemos más opciones y podemos elegir, por ejemplo, colaborar o duplicar si queremos añadir colaboradores a nuestro formulario. Podemos en configuración, tenemos una gran serie de opciones, como ya hemos visto, quien puede rellenar este formulario, pero además también tenemos las opciones para respuestas, lo cual es muy útil. Aquí podemos aceptar respuestas, claro, pero si no, cuando desmarquemos esto, pues ya no podremos aceptar más respuestas. Podemos establecer una fecha de inicio y una fecha de finalización para responder a este formulario. Podemos establecer una duración de tiempo, como hemos visto antes, lo cual nos establece, por ejemplo, para exámenes o para cualquier tipo de prueba que necesitemos controlar el tiempo en el cual deben realizar esa prueba. Podemos ordenar estas preguntas aleatoriamente, lo cual en este caso no es recomendable, ya que es un formulario de evaluación del profesorado y las respuestas son secuenciales. Pero si quisiésemos, podríamos ordenarse esas preguntas aleatoriamente. Podemos, sí que podemos indicar que muestre una barra de progreso. Podemos ocultar enviar otra respuesta, vale, sí. Y finalmente podemos personalizar un mensaje de agradecimiento. Aquí una vez que se ha terminado ese formulario, pues puedes modificar este mensaje de finalización y agradecimiento por rellenarlo. Finalmente tenemos la opción una vez que está respondido ese formulario y tenemos diversas opciones. Por ejemplo, podemos recibir una notificación después de cada respuesta. Podemos permitir la recepción de respuestas después del envío. Si le damos, pues así ya recibiremos esas respuestas una vez que el usuario le ha dado el envío. E incluso podríamos obtener el correo electrónico de notificación inteligente con el que podríamos llevar un seguimiento. Finalmente, una vez que tenemos nuestro formulario ya completo, al cual te animo a que realices uno, puedes tener aquí la sección de respuestas, donde te va a dar un resumen de todas las respuestas realizadas. Así tendrás el número de respuestas que se han realizado, el tiempo medio que se ha autorizado para realizar esas respuestas y cómo está el formulario. En este caso, los formularios de Microsoft nos permiten, por ejemplo, establecer una fecha de comienzo y una fecha de finalización. Así nos podría indicar si está activo o no está inactivo. Y también nos permite exportar todos esos datos a Excel para analizarlos y poder trabajar con ellos. Incluso si hacemos clic en los tres puntitos nos da más opciones. Así, por ejemplo, podríamos borrar todas las respuestas. Si tuviésemos respuestas, podríamos imprimir el resumen o incluso compartir el vínculo de resumen con cualquier otra persona. Bueno, y volvemos a nuestra página inicial de Microsoft Forms. Date cuenta como aquí arriba tenemos la opción de crear un cuestionario nuevo. Luego ya sabemos que tenemos aquí la pestaña de estas de recientes, formularios recientes que hemos creado. Y luego los grupos en los que estamos. Bueno, pues hay mucha gente que me pregunta cuál es la diferencia entre un nuevo cuestionario y un nuevo formulario. Bueno, pues simplemente son iguales, pero simplemente la única diferencia es que en el cuestionario podemos poner las respuestas que se corrijan solas. Por ejemplo, aquí yo he creado dos cuestionarios porque estas contienen preguntas con respuestas que se corrigen automáticamente a ellas solas. Así que vamos a verlo. Por ejemplo, en puertos de ordenador he creado aquí unas preguntas sobre una imagen y que el usuario vaya eligiendo qué tipo de puerto tiene en la imagen. Así nos indica cuál sería la respuesta correcta. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar cuál sería la respuesta correcta. Una vez que ya tenemos nuestra pregunta realizada de opción múltiple, la hemos seleccionado como pregunta obligatoria y le hemos dado el peso de un punto. Así podemos seguir, por ejemplo, aquí en esta opción lo que sí que hemos hecho ha sido una lista desplegable. Por lo tanto, el puerto VGA es el puerto que tenemos aquí e incluso podemos darle un pequeño feedback para cuando el usuario responda. Aquí, para conectar el monitor. Seguimos con las preguntas. Aquí tenemos otra de opción múltiple con la respuesta correcta y así podemos ir repitiendo más preguntas con las opciones correctas. Te enseño otro formulario que hemos realizado. Nos vamos aquí a formularios y de nuevo aquí hemos incluido un test de la electricidad para los alumnos. Un cuestionario que tiene 15 minutos de duración y va a tener 14, son 14 preguntas, 14 puntos. Por ejemplo, aquí hemos incluido una pregunta de tipo opción múltiple, pero con dos columnas para que clasifiquen aquellos materiales que son conductores o aislantes y que además esto sí que no es de autocorrección. Por lo tanto, una vez que se ha realizado, el profesor debe corregirla. Luego, por aquí hemos incluido una de opción múltiple para aquellos aparatos que funcionan con corriente alterna o continua y así lo hemos realizado. Aquí unas imágenes para que incluyan la respuesta adecuada, unos problemas de circuitos donde deben incluir también sus respuestas correctas. En este caso, pueden incluir varios tipos de respuesta para que les dé correcto e incluso tipos de circuitos y cuál sería la opción adecuada. Así, por ejemplo, podríamos verlo cómo quedaría para ese usuario que comenzaría a realizarlo e incluso en el móvil cómo quedaría este test. Y ahora incluso ya hemos realizado una respuesta. Imagina que un alumno ha respondido y podemos ver revisar las respuestas y ya podemos ir viendo qué solución ha dado el alumno, si ha respondido correctamente o no a todas las preguntas que se le han realizado. Así tendríamos nuestro resumen de respuestas. Según se vayan respondiendo nuevas respuestas, nuevos alumnos vayan respondiendo más al formulario, al cuestionario, aquí irá rellenándose la información. E incluso podremos abrirlo en Excel. Observa cómo lo podemos abrir. La hoja de Excel. Aquí puedes ver dónde me pone la hora de inicio y de finalización del cuestionario. Me guarda el nombre porque lo he realizado y finalmente nos dice los puntos que hemos, el total de puntos que hemos conseguido en este cuestionario e incluso pues las diferentes preguntas que yo he ido respondiendo. Así podemos ver cómo todas esas respuestas las tenemos aquí clasificadas. Así podríamos tener el conjunto de respuestas de todos nuestros alumnos y finalmente con su puntuación final aquí. También tenemos la opción de incluso de podríamos eliminar respuestas, imprimir un resumen. Así podríamos imprimir un resumen de todas esas respuestas que tenemos o incluso podríamos publicar las soluciones, publicar las calificaciones para que ya el usuario pueda incluso ver sus respuestas. Y esto sería todo para este tutorial básico de Microsoft Forms. Si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para nuevas notificaciones y nuevos tutoriales.